Una final Aucas-Barcelona, Aucas tiene 70% sobre 30% de Barcelona para ganarla. ¡Qué invento! No, sí, 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 sí. Señores, el único favorito para ser campeón ecuatoriano se llama Aucas. Aucas es el recontra mega favorito para quedar campeón y a mí eso me encanta. A mí me fascina ese entorno. Que nadie dé un dólar por Barcelona y que Aucas tenga toda la ficha, que las casas de apuestas le den a Aucas 10 a 1 y que el favorito sea Aucas por completo, me encanta. Y siga, que siga la prensa el favorito para quedar campeón que sea Aucas. Nosotros queremos los callados, déjalos que hablen, déjalos. Sí, el favorito para ganar el título se llama Aucas, perfecto, me encanta. La Tuca Ordóñez no es la Tuca Ordóñez, es el Lukaku, es la Lukaku Ordóñez. Déjalos, déjalos. Figueroa es el 10 de Aucas, no es Figueroa, es Mesiroa. Aucas es favorito. Déjalos que sea. Sí, Aucas va a ser el favorito en un eventual final con Barcelona, déjalos que hablen. Déjalos. No es 70 a 30, es 99 a 1. No, Aucas es favorito. Es más, sí, está invicto, nadie le ha ganado, tiene como 20 partidos sin perder, nadie le gana. Desde que llegó Farías, ha perdido. Es el equipo más goleador, el menos goleado. Farías es el dios del fútbol. Perfecto. Déjalos así. No discutas, barcelonista. No discutas. Aucas es el favorito. Y a nosotros eso nos viene muy bien.